y bueno, estamos muy emocionados de tener una vez más en el estudio de interfaz a Carlos Boa, uno de los colaboradores esenciales de la agencia informativa de educación de México, en esta faceta en la cual nos está acercando la cultura, pues, de las calles, que también es educación, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Ana, Robo, qué onda, buenos días a todos los que nos están viendo. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy les traigo a una chica que practica el skateboarding, nos explica todo lo relacionado con las patinetas, la tabla, las llantas, cómo fue que la tabla pasó del surf a las calles, entonces, está muy interesante, hay que checar. Vamos a verlo y regresando, platicamos un poco más sobre esta cultura tan amplia, arraigada, no solo en México, sino en todo el mundo, que es la del skate. Vamos a checarlo. Mi nombre es Mariana Muñoz Luna, me dicen Malina y practico skateboarding. El skate empezó hace algunas décadas, en los años 60, cuando los surfers en California buscaban una opción para también divertirse cuando no había olas, entonces ellos adaptaron un pedazo de tabla, le pusieron estos ejes que se llaman trucks y las llantas y pues ellos se salían a las pendientes por las carreteras y ahí andaban. O sea, esa era la onda, ¿no? Surfear, digamos, el asfalto. El skateboarding me ha dado mucho carácter, me ha formado también valores, me ha ayudado como a superar retos, a superar miedos. Ahorita justo el skateboarding ya entró y ya está avalado por CONADE, como un juego olímpico. Ya hay competencias, ya hay selectivos que se están haciendo para Juegos Panamericanos del 2019 y bueno, de ahí el rumbo a Tokio 2020. Black School Skate es la escuelita de skateboarding. Es un proyecto dedicado a los niños, adolescentes, a todos los niveles, todas las personas que quieran aprender a andar en skateboard, son bienvenidas. Es una escuela que además te ayuda a formar valores. Aquí les enseñamos a los niños no sólo a patinar, sino también a convivir entre ellos, a apoyarse, a impulsarse entre ellos mismos. Y pues lo más importante es que es mixta, es una escuela para mujeres y para hombres, para niños y niñas. Entonces, todos aquí pueden hacer todo. O sea, si ellos quieren hacerlo, de verdad pueden lograrlo. Si una niña lo hace, si un niño lo hace, también puede hacerlo. Entonces, eso es lo principal. Pueden empezar a patinar desde que ya tienen equilibrio. Hay niños que ya tienen un año y medio, dos años y ya están arriba de la tabla. Es que ustedes se animen y que lo intenten nada más. Puedes tener tres años, incluso hay personas que ya tienen, por ejemplo, 35 años. Me han tocado incluso mamás de las niñas que vienen y están patinando con sus hijas, ¿no? Entonces, no hay límite para que puedas hacer lo que te gusta. Lo primero que le digo a una persona cuando quiere aprender a subirse a la tabla es como que piense que es un deporte, primero que nada, de contacto, que te puedes caer, pero lo importante de esto es que te levantes y sigas intentándolo. Lo primero que necesitas es como mucho mentalizarte. Más que nada también, si eres mujer, que pienses que puedes hacerlo, no porque a lo mejor te hayan dicho que no puedes. Tú vas a llegar con ese miedo. Ya desde que te quieres subir a una patineta, tu actitud ya debe de ser de valentía, ¿no? Es lo primero. Tratamos de romper mitos, tratamos de ser igualitarios, tratamos de enseñar el skateboarding tanto a mujeres como a niños o a hombres. Tratamos de buscar que las mujeres se sientan en confianza, que rompan esas barreras que la sociedad pone, ¿no? En cuanto a actividades que puedes y no puedes realizar. Las clases de skate las impartimos aquí en Blackboard Skatepark. Es la casa de Black School Skate. Estamos ubicados en la Avenida Margarita Maza de Juárez, dentro del Deportivo Margarita Maza de Juárez, en la delegación Álvaro Obregón. Es de 10 de la mañana a 12 del día. Te prestamos una patineta si no tienes. También te prestamos protecciones y casco. Y si no puedes venir aquí, también estamos impartiendo en Skatepark Bosque de Aragón los domingos. Igual de 10 a 12 está dentro del Bosque de Aragón, saliendo de la estación de Metro Línea B, Bosque de Aragón. Y también ahí podemos estar. También hay otros proyectos que impulsan el skate femenil, como un día de patinetas, está el amor al skateboarding. Hay varias chicas. Ahorita ya hay más chicas que se reúnen. Antes era muy raro. Estos cruces han salido de dos años para acá. La tabla tiene dos ejes que se llaman trucks. En los trucks está toda la estabilidad de la tabla. Entonces, si tú quieres, si tú no te quieres caer, más bien, siempre trata de que tus pies estén aquí y tu centro de equilibrio arriba. O sea, tus hombros, todo tu cuerpo debe ir arriba de la tabla, parejito. Y pues simplemente, con que tengas aquí bien apoyados tus pies en los trucks, es muy difícil que te caigas. Y la lija, esta lija de aquí, hace que la tabla tenga como esa inercia con los tenis, para que se te pegue. Cuando tú haces un truco, la lija con el mismo bote de la tabla y con la lija, se te hace que se te adhiera a los pies, ¿no? Con la atracción de los tenis. No es pegamento. Mi nombre es Mariana Muñoz Luna, me dicen Malina y tengo visión alterna. Carlos, pues toda una cultura y pues sobre todo eso que ella nos dice, ¿no? Generar en los niños y en los jóvenes una actitud de perseverancia, de saber levantarse, caerse y volverse a levantar, de lograr sus objetivos, ¿no? Así es. Y algo muy interesante, yo no sabía que ya había entrado a los Juegos Olímpicos, así que ahora en Tokio 2020 vamos a ver el skate. La verdad está muy padre, yo siempre que hice de niño andar en patineta y como que a mis papás no les gustaba mucho, pero pudimos ver en el reportaje que nos presentaste que ahí estaba una niñita, se cayó y a la siguiente se vuelve a levantar. La verdad es bastante importante y sobre todo que México suele romperla en este tipo de deportes, en competencias internacionales, así que si apoyamos a la selección mexicana en el mundial, hay que apoyar a todos estos jóvenes que quieren ser skaters, ¿no? Y de hecho, de hecho, yo agarré la patineta y me puse en el medio tubo, hice unos mortales, desgraciadamente no teníamos la cámara encendida y no me pude traer esas imágenes sorprendentes, ¿no? Pero pues ahí quedó su imaginación. Para la otra, para la otra esperamos esas imágenes, Carlos. No, y bueno, y sobre todo apoyar, dejar muy clara la idea de apoyar a los niños y a los jóvenes con lo que ellos quieran hacer cuando uno tiene determinación y un sueño. Además de que sirve como medio de transporte, de hecho, nos comentaba, nos comentaba Malina que se ha ido desde el metro Oceanía hasta la Merced, no sé cuántos kilómetros sean, pero son bastantes, entonces también sirve como un medio de transporte. Pues como cualquier deporte, te da condición física, te da pues un mindset, ¿no? Una estructura mental de ganador, de luchador. Y pues además, pues esta cultura del skate, que es mundial, también te da un arraigo a una identidad, ¿no? Que también es muy interesante. A mí me dieron muchas ganas de llevar a mi niña, tiene cuatro años, pero que ya empiece en este mundo. Con casco, sí. Pero a ver, Charly, cuéntanos tus redes sociales para que te contacten. Redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, es Carlos Buaprod. Y por supuesto también a través de las interfaces que las va a ver en su pantalla. Agencia Informativa de Educación de México, AIDMX, ahí pueden estar siguiendo toda la información que generamos. Carlos Boas, cada 15 días presentándonos su visión alterna del arte y la cultura en la ciudad. Una breve pausa y regresamos a estos interfaces. No se vayan.